buenos días hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador en tu opo a1k para eso hay que entrar en la cámara si es tu primera vez hay que darle unos permisos y ahora para activar el temporizador tenemos que pulsar aquí en este icono de ajustes y aquí tenemos el temporizador como puedes ver por ahora está desactivado para ponerlo hay que pulsar en esta pestaña y aquí se muestran estas dos opciones esas quieren decir que la foto saldrá en tres o en 10 segundos desde el momento en que pulsemos vamos a elegir para las tres ahora volvemos sacamos la foto vemos una cuenta atrás y cuando llega cero se saca la foto y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un saludo Gracias por ver el video.